...a la Presidenta de la Fundación, Gonchi Rodríguez, para hablar sobre la seguridad en el traslado de niños, los datos de los últimos estudios y también las medidas que va a tomar la División de Tránsito de la Intendencia. Juan Carlos, buenos días. Buen día, Nole, buen día a toda la teleaudiencia. Exactamente, nos vamos a ocupar de ese tema tan importante que es la seguridad de los niños, de los pequeños en los automóviles. Algo que la mayoría de los, por lo menos montevideanos, el estudio está referido a la capital, no lo hacen. Y para ello hemos convocado esta mañana a una luchadora de siempre, de hace años, obviamente, una pionera, que es María Fernanda Rodríguez. Nani Rodríguez, hermana del inolvidable, del queridísimo Gonchi Rodríguez, presidenta de la Fundación, justamente. Gonchi Rodríguez. Nani, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué se ha decidido en las últimas horas respecto a un tema tan importante como es el cuidado de los pequeños, de los niños que viajan en los automóviles? El famoso sistema de retención infantil. Bueno, venimos hablando hace mucho tiempo. Mucho, mucho. Muchos años. Le venimos reclamando a las autoridades la fiscalización porque eso es lo que al final termina moviendo de verdad la aguja. Y por suerte, después de seis años de estar trabajando en este tema de pedirle la fiscalización a la Intendencia de Montevideo, accede, pero no solamente en salir a controlar, sino es un trabajo integral que estamos haciendo. Tenemos un convenio de colaboración donde nosotros estamos aportando conocimiento, hemos capacitado a los inspectores de tránsito, hemos también trabajado en los municipios llevando el punto de chequeo a los distintos municipios de Montevideo para asesorar a los padres. Y ahora viene lo que es la fiscalización. Y también creo que lo bueno de esta medida, que yo lo veo muy como los países europeos, una actitud por parte de la Intendencia Iniciativa de la Intendencia de Montevideo que me parece que es rescatable, que a partir del primero de noviembre si te multan, tenés 10 días para ir a la Intendencia y si vos mostrás tu sistema de retención infantil que está bien instalado, ellos te lo chequean, lo miran, y si bien que está todo en condiciones, te sacan la multa. Y ahí se cae ese mito que dice, no, que van a salir a controlar y que esto es recaudatorio. No es recaudatorio. Bien, lo dijiste ya al pasar, entonces es importante para toda la teleaudiencia, a partir del primero de noviembre se entra a fiscalizar, consecuentemente a multar. Y los datos son preocupantes. Entonces, casi la mitad, el 46% de los montevideanos no utilizan ningún sistema, ni retención, ni cinturón de seguridad, nada de nada. Nada de nada. Y eso se da porque falta la fiscalización. No son cifras que nos sorprendan. Pensemos que en estos 13, 14 años que la Fundación está dedicada el 100% de su tiempo a trabajar en el tema, lo venimos haciendo a través de campañas o obviamente con el involucramiento de los pediatras, venimos trabajando mucho con los medios de comunicación, machacando con este tema, pero la aguja se mueve cuando te aparece la multa, cuando se empiezan a multar y ahí salimos todos a portarnos bien. Y ahí es el cambio que estamos buscando. Claro. Solo el 30% de los papás tienen sistema de retención infantil. Es otro dato, justamente. Sí, si empezamos, vos mencionabas recién que la mitad, ¿por qué hablamos de la mitad? Porque cuando se hizo el estudio observacional se vio que hay niños que van en sistema de retención infantil, en la sillita o en el booster, y después hay otros que los papás los ponen con el cinturón de seguridad como usamos los adultos. Y eso está mal. Está mal porque en una frenada o en un choque, ese niño se va, si tiene el cinturón que le pasa por el cuello, se va a lastimar y se va a lastimar de gravedad. Por eso nosotros hablamos de los que viajan de forma segura y correcta. Es decir, que desde que nacen hasta que tienen un metro y medio de altura, los niños tienen que viajar en sistema de retención infantil. Si empezamos a poner la lupa en las cifras, vemos que el bebé hasta que tiene un año, la mayoría de los papás de los montevideanos usan la sillita y la usan correctamente con el niño mirando hacia atrás. Ahí estamos bien. ¿Dónde empieza a decaer? Cuando pasa al segundo tipo de silla, que ya es el que va sentado mirando hacia adelante con los arneses, ahí empieza a bajar un poquito, que están hasta los 3, 4, 5 años, y ya de ahí, de los 4, 5 años en adelante, caen en picada las cifras. Estamos hablando de un 3%. ¿Nada más? Nada, nada. Es muy, muy, muy bajo. Ahí es donde empiezan a haber las famosas cadenas, las madres que se organizan para llevar a los niños y meten 5, 6 niños atrás en el asiento trasero. Bueno, y ahí empiezan todas las anormalidades que hacemos a veces los adultos sin pensar en las consecuencias. ¿Cómo estamos en materia de las camionetas que hacen el traslado de los niños a las escuelas? ¿Ahí se cumple casi al 100% la norma? Ahí sí, ahí te diría que somos un referente no solamente en toda la región, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. La transformación que hizo en el 2010 el transporte escolar en Uruguay, y principalmente en Montevideo, todavía en el interior hay camionetas que no cumplen con esta normativa, pero en Montevideo sí. Esto de que los niños viajen todos en un asiento que tiene un cinturón de altura regulable, donde está pactado, ustedes verán en las camionetas que afuera hay un cartel que dice 15 o 20, es la cantidad de niños que pueden ir adentro. Eso era porque antes se metían en una camioneta de 15 niños, de repente viajaban 25. Bueno, eso ya no sucede más, por suerte, en Uruguay. Es más, la reglamentación de Montevideo hoy se está discutiendo y se está poniendo como ejemplo en la Comunidad Económica Europea, porque quieren poner el caso de Uruguay como referente para que todos los niños en Europa viajen en las mismas condiciones, así que ahí, tic para Uruguay, ahí lo hicimos bien. Absolutamente fantástico. ¿Cuesta convencer a los padres? Sí. Cuesta, ¿no, verdad? Hay que concientizarlos, hay que sensibilizarlos. En entrevistas como este, por todo lo que estás diciendo y por las imágenes que estamos viendo, me parece que son muy útiles. Sí, cuando, a mí, mirá que me pasa mismo en el ámbito en el que me muevo, yo tengo una hija de 5 años y un varón de 9, así que estoy en plena edad ahí. Estás, estás. Indudablemente que para las cadenas ninguna me llama, no soy de las mamás favoritas para eso, pero cuando les empiezo a hablar desde otro lugar y les digo, mirá que en otros países te pueden sacar la patria potestad, por ejemplo, si vos llevas un niño suelto, o mirá que si lo llevas solo con cinto y en una frenada, tu hijo puede quedar cuadripléjico, ahí me dicen, ay, pará, Nani, no seas tan exagerada. Yo no, es así, es así, hay que hablar con los médicos, hay que ir a hablar, a ver en las puertas de emergencia cómo llegan los niños cuando viajan en condiciones que no son seguras. Entonces, ahí es cuando la gente empieza, cuando hablas de las lesiones, cuando hablas de las consecuencias, es que ahí se empiezan a asustar y empiezan como a cambiar su comportamiento. Pero el verdadero, el cambio verdadero, aparece ahora cuando aparezcan los inspectores con la multa. Con las multas. Sí. Y los ejemplos de la efectividad del sistema de retención infantil son fantásticos. El que vaya a un niño, digamos, en esa sillita adecuada, evita, por ejemplo, en caso de un accidente, hasta en un 75 o en un 80% que sufra algún tipo de lesión. De lesión grave. Grave. A ver, yo les digo, yo que estoy en contacto con muchos ingenieros constantemente, los ingenieros resuelven problemas. Entonces, cuando les empezaron a caer sobre la mesa que los niños morían adentro de los autos y morían y morían y morían o quedaban graves, dijeron, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos mitigar este daño? Y ahí se inventó el sistema de retención infantil. Entonces, es una medida que está creada, inventada, para que los niños no se lastimen adentro de un auto. Es así. Tan sencillo. Yo soy una gallega, entonces a mí me gusta pensar las cosas bien lineales y simples. Así que es así. Bien. Nani, gracias una vez más. Vamos a seguir muy atentamente cómo funciona esto que a partir del primero de noviembre se empieza a fiscalizar en Montevideo y qué resultado da. Nos va a gustar saber qué evolución tiene, qué capacidad de sensibilización, de convicción, de convencimiento van tomando los papás y las mamás de que deben utilizar el sistema de retención infantil y felicitaciones por toda esta tarea que venís cumpliendo hace 13 o 14 años. Fantástica realmente. Bueno, muchas gracias. Y mirá que me llegan mensajes un montón de gente que dicen, no, que estos se están recaudando, que estos van a recaudar, no sé qué. Bueno, si no queremos que la intendencia recaude, se compra en la sillita, niño bien ajustado y se terminó el problema. Exactamente. Es así de fácil. Y estamos salvando vidas o estamos evitando lesiones graves. Otra vez, gracias Nani. Damos vuelta a la página y nos vamos al...